Los humanos necesitamos ingerir cierta cantidad y calidad de nutrientes para satisfacer nuestras necesidades de energía, por eso es que comemos alimentos, ya sea incluso por motivos que no son necesarios. Como también comemos alimentos que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Pero el hecho es que existen personas que se costean y consumen los alimentos más caros del mundo ya sea por placer o por el simple hecho de tener mucho dinero. Estos alimentos debido a su rareza, producción escasa o por el costo que implica hay alimentos muy caros. Por eso, hoy veremos los 10 alimentos más caros del mundo. 10. Queso Pule El queso más caro de todo el mundo viene de Serbia. Un país poco conocido de Europa, el queso se lo obtiene a partir de una raza de burros muy rara y especial, solo existen aproximadamente 100 burros en su reserva. Para obtener este queso las burras son ordeñadas manualmente 3 veces por día. Y dado que al queso del cual estamos hablando utiliza 25 litros de leche de burra, el precio de medio kilo de este queso es de aproximadamente 1000 dólares. 9. Patatas Labonote Son papas de pequeño tamaño que se cultivan en las costas de Noirmoutier. Una isla de la costa francesa, en frente al océano Atlántico. Estas papas o patatas son fertilizadas con algas marinas lo que las hace tener un exquisito sabor salado. Debido a que son muy frágiles solo se recolectan a mano, cada año solo se producen unas 100 toneladas, por esto es que su precio va desde 500 a 2500 dólares el kilo. 8. Hongos Matsutake Estos hongos crecen en Asia Oriental, Europa y Norteamérica, pero son casi exclusivamente de Japón y China. Crecen bajo árboles de pino nutriéndose de hojas y otras materias vegetales, son muy apreciados en la cocina oriental durante siglos por su sabor y aroma fuerte a especias. Estos hongos son muy difíciles de cosechar, porque son muy raros y dado también a que los pinos de los cuales ellos sobreviven se están extinguiendo. Por estas razones, su precio puede fácilmente llegar a 2000 dólares el kilo. 7. Melón Yubariki Este melón es un híbrido entre el melón americano y una especie europea. Solo se cultiva en la ciudad de Yubar y en Japón, por 150 agricultores que tienen ese permiso. Incluso se puede ir a cárcel si descubren a alguien vendiendo melones comunes falsificando la insignia de esta marca. De acuerdo con los agricultores su sabor incomparable se debe al terreno rico en ceniza volcánica de la localidad, a la técnica de riego a base de tuberías y a su sistema de invernaderos, incluso cada melón posee un sombrero para cubrirlo del sol y otras inclemencias del clima. El precio de este melón en su mejor momento se disparó por las nubes. Su precio récord fue de 12.000 dólares por dos melones, y se paga 200 dólares por cada porción. 6. Trufa común Las trufas son un tipo de hongos de pequeño tamaño que crecen de bajo tierra a unos 20 centímetros de profundidad en ciertos tipos de árboles. Las trufas son más importantes que ser un alimento humano y es que sirven para el ecosistema y crecimiento de muchos árboles. Pero las trufas tienen una importancia exquisita y extravagante en la gastronomía dándole un sabor fuerte a las comidas. Curiosamente para encontrarlas en la naturaleza es muy complicado y difícil por eso, es que han entrenado a cerdos para que hagan este trabajo más fácilmente utilizando su olfato. Aunque es difícil para una persona encontrar una. El precio de las trufas negras, trufas de invierno u otra variedad común es de 2.500 a 3.000 dólares. 5. Azafrán El azafrán es una especie denominada el oro rojo. Ya verán por qué. El azafrán está compuesto por estigmas secos de la flor Crocusatibus, cada una de estas flores solo tiene tres de estos pistilos. Por lo que se necesitan de 250.000 flores para tener un kilo de azafrán puro. El azafrán alcanza precios elevados por su cultivo, cosecha y manipulación que se realiza de forma delicada y cuidadosa, por eso lo han llamado el oro rojo, incluso se han intentado hacer falsificaciones del azafrán. Su precio es de 3.000 a 4.000 dólares de solo un kilo. 4. Uvas Ruby Roman Otra vez una fruta de origen japonés está en este conteo, y no es por curiosidad pero a los japoneses les encantan las frutas caras. Las uvas Ruby Roman son una variedad especial y extremadamente caras de uvas. Tienen un color rojo intenso como un tomate y un tamaño aproximado a una pelota de ping pong. Estas uvas son de clase tan finas que deben tener ciertos requisitos para ser vendidas como tener más de 20 gramos y tener más de 18% de azúcar cada una. En julio de 2015 se vendió un racimo de 25 uvas por 8.400 dólares. 3. Mangos de Brisbane Estas frutas son cultivadas en Australia aparentemente, este tipo de mangos se dice que son muy pesados en comparación a otros y que poseen una cantidad de azúcar diferente a otras variedades, razón por la cual son considerados un manjar, fuera de esta razón no tengo idea de por qué son tan caros. El precio de cada mango es de 4.000 dólares, pero en una subasta, dos mangos fueron vendidos por la increíble suma de 50.000 dólares cada uno. 2. Caviar almas El caviar más caro del mundo es el caviar almas, la palabra almas hace referencia a diamante, que diamante quiere decir almas. Este caviar se obtiene del esturión beluga albino. Este caviar se vende en latas hechas de oro de 24 kilates que aumenta su precio. También y obviamente es tan caro porque se utiliza las huevas del esturión beluga que está en peligro de extinción. Este pez proviene del mar Caspio en Irán donde es pescado. Cada lata de este caviar cuesta 25.000 dólares. 1. Trufas blancas La trufa blanca es la trufa más cara del mundo. Se cosecha únicamente en la zona del Piamonte en la isla Istria de Italia, se la llama también trufa del alba o trufa diamante blanco. Tiene un sabor algo picante y se la suele acompañar cruda en diversos platos muy caros, por esta rara trufa. Este hongo libera un potente olor muy seductor que puede darle aroma a un plato o a todo un restaurante. Otra cosa que la hace muy cara es su cortísima temporada, por eso son muy raras. Su precio promedio es de 3.000 a 6.000 dólares, pero se logró subastar un kilo y medio en 330.000 dólares, siendo el alimento e ingrediente más caro del mundo.